Y estos son minutos decisivos en esta histórica elección en México. Casi 100 millones de personas tienen en sus manos el poder de decidir quién asumirá las riendas del país durante los próximos seis años. Por primera vez en la historia de México todo apunta a que una mujer será la próxima presidenta. Una mujer tendrá la responsabilidad de sacar adelante este país que acumula retos, sí, y además lo hace en medio de una violencia sin precedentes. Sí, estamos hablando de una campaña y de un ciclo electoral que deja cifras nunca vistas antes de violencia con más de 30 aspirantes a cargos públicos asesinados según el proyecto mexicano Votar Entre Balas. Tenemos cobertura de equipo única tanto en México como en Estados Unidos y en varios puntos donde está ocurriendo la noticia esta tarde y esta noche. Enseguida vamos a conectar a todas estas zonas, pero antes permítanos, acompáñenos a revisar qué es lo que está ocurriendo a esta hora, cuál es el cronograma establecido. Hay horas específicas en las que hay que prestar atención y justo es una de ellas el cierre de los centros de votación. Está programado para las 8 de la noche, hora del este, 6 de la tarde, Ciudad de México. Es decir, que queda una hora aproximadamente para que los votantes acudan a las urnas y dentro de tres horas aproximadamente estaríamos comenzando a conocer el conteo oficial del Instituto Nacional Electoral. Sí, ese conteo del INE empieza a las 10 de la noche si están ustedes en el este de Estados Unidos. Esos son las 8 de la noche de Ciudad de México. Otro momento clave es a la 1 de la madrugada del este, son las 11 de la noche en México. Las autoridades electorales esperan estar proyectando quién será la próxima presidenta del país. Y digo proyectando porque ese resultado es un conteo rápido, es una estadística aproximada que el INE considera fuerte y robusta. Y después de ese anuncio se espera que los candidatos perdedores ofrezcan los discursos para conceder y lo que se espera, la ganadora ofrezca un discurso de victoria. Sí, estaremos atentos a ello y por supuesto también a la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias. 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 Gracias.